...negativos y totalmente oscuros para la humanidad. Esto nos lleva al siguiente tema. Lo que conocemos como maldad, que en realidad no es maldad, puede llegar incluso hasta dimensiones muy altas, superiores, hasta la 18 dimensión, por ejemplo, pero que en realidad no significa maldad, sino otra forma de funcionar, otra manera de evolucionar. La luz lo hace a través de libertad, contención, libre albedrío, la libre toma de decisión, el apoyo sobre la evolución y permite un montón de tiempo para hacerlo. En cambio la maldad, maldad por decirla así, la oscuridad es otra forma de evolución que lo que hace es poner plazos, plazos rápidos. Tenés que aprender esto en un año y si no lo haces, va a pasar cosas malas. Entonces es otro proceso de hacerlo, que como el humano entiende las cosas a través de la moralidad, no es un nivel muy comprensible en la Tierra, pero que es otra manera de evolucionar más rápido. Y mucha gente lo elige. En la escuela, nos enseñan que la historia comenzó alrededor del 3500 a.C. La forma en que sabemos la historia es a través de fuentes que sobrevivieron a lo largo de tiempo. Pero incluso, las cosas que queríamos saber de hace 40 años, ahora se descubren que fueron mentiras. ¿Cómo podemos creer entonces que los historiadores saben lo que pasó en el 3000 a.C.? Bueno, dentro de todo este proceso dimensional de evolución está el proceso histórico dentro de tercera dimensión. Este proceso histórico comienza hace 6.000 millones de años, pero para los humanos es más reciente, hace unos, creo que 30 millones. El proceso de creación de la humanidad estaba programado primero genéticamente por los seres que se dedican a transmutar la información genética y la evolución. Es decir, son seres a los que nosotros les llamamos elementales o entidades de la naturaleza. Esos seres se dedican a proyectar todas las figuras que emanan del nivel de emanación de Dios en los mundos físicos. De ahí que, bueno, la teoría de Darwin es cierta. Solamente que falta un detalle. Hay muchas razas en este planeta, tanto animales, vegetales, como los mismos humanos, que no somos propios de este planeta, sino que somos mutaciones o agregados históricos en el planeta. Todos estos seres fueron traídos acá por una necesidad de evolución. La historia de la humanidad comienza alrededor del 24.000 a.C. como historia de la humanidad, cuando se generan los primeros prototipos de la humanidad. Los que se conocen como Adán y Eva, que en realidad Eva no fue la primera mujer, sino fue Lilith. De todas formas ya había humanos en la Tierra. No es que fueron los primeros. Fueron los primeros prototipos humanos que conocemos. Los más parecidos a nosotros, por decirlo así. Se crearon rápidamente debido a que hubo un agregado cultural, por decirlo así, de otros planetas que ayudaron a que el humano se generase como humano. ¿Por qué lo hicieron? No fue algo al azar. No fue, como muchos dicen, que la humanidad fue hecha por extraterrestres y no por Dios. Sino que el plan divino de la creación, el plan angelical, tiene contacto con los seres de novena dimensión, que también son extraterrestres. Y que ellos pasan los planes angelicales a los mundos más físicos a través de seres que están conectados con el mundo espiritual. Y ellos siguen el plan y lo acomodan acorde a lo que necesita la cosmología. Detrás de la historia humana fue extendiéndose una historia de conspiraciones, tanto terrestres como extraterrestres, sobre el control de este mundo tan rico y variado. Conocidas hoy como las historias de los reptilianos, rigeleanos, illuminati, entre tantos otros. El planeta Tierra estaba sufriendo cambios muy importantes con invasiones de otras razas que no eran muy positivas para el planeta, como los renombrados hoy reptilianos. Estos reptilianos fueron negativos para la evolución de la Tierra y por lo tanto, las confederaciones galácticas, que son los seres que tienen mucha relación espiritual con el nivel angelical, proyectaron sobre la humanidad que estaba creciendo una nueva humanidad, generando lo que conocemos como el humano, el prototipo humano que hoy somos. Este prototipo humano es una copia desde las ideas del nivel de emanación etérico desde los ángeles hacia la Tierra a través de los extraterrestres. Ahí empieza nuestra historia. El problema es haber olvidado que la historia, como el tiempo, es circular. Esto implica que todo se repite de una manera diferente, pero con los mismos patrones. Toda la historia no debe ser tomada como una lista para saber lo que pasó hasta el día en el que estamos hoy, sino que debe ser tomada como un complejo orden camuflado que nos indica los errores que pueden volver a repetirse. es muy diferente a la que se nos enseña obviamente en clase, pero que ya está saliendo a la luz. El problema de toda esta historia que puedan leer en todos lados es que es muy sensacionalista en algunos puntos y son muy determinantes. Esto fue así o fue así y no hay otra opción. O hay complot o hay una conspiración detrás de toda la humanidad. En realidad no es tan así. No hay que generar un delirio persecutorio esquizoide respecto a la historia de la humanidad. La historia de la humanidad fue dada así porque tenía que ser así y todos los problemas generados en realidad fueron para permitir el cambio de las humanidades y la evolución de conciencia en las humanidades y el trabajo específico en un área. De ahí que toda la humanidad se rige debido a las constelaciones, a las heras que atravesamos cada 2160 años aproximadamente. La Tierra, como todos sabemos, gira alrededor del Sol en un proceso que tarda aproximadamente 365 días. Pero a su vez, nuestro Sol gira alrededor de una estrella mucho más grande llamada Sirio. Este año solar dura alrededor de 26.000 años. Al igual que un año terrestre, el año solar tiene sus estaciones, equinoxios, solsticios y heras. Estos van incidiendo en los procesos históricos de la Tierra. El año solar que estamos transitando comenzó aproximadamente en el 21.610 a.C., con la era de Capricornio. Los primeros prototipos que se generaron fueron los que hoy conocemos como Lemurianos, que en realidad yo llamo Iomíon. El Iomíon pertenecía a todo el Pacífico y era una raza que generó Lemuria como hoy la conocemos. Algunos la conocen. Tras muchas problemáticas históricas se generó en el Atlántico lo que conocemos como la Atlántida, algo a lo que yo llamo desde pequeño Gephislium. Este país se extendió por todo el Atlántico y generó en la franja caliente del planeta un montón de civilizaciones, colonias, que ayudaron a organizar el planeta para mantenerlo en eje y dirección de acuerdo al plan cósmico. ¿Cómo alguien se pudo haber puesto de un día para otro escribir tan complejamente? ¿Cómo mil años después de que comenzara la civilización humana los antiguos egipcios lograron construir semejantes monumentos tan espectacularmente razonados y diseñados a partir de las matemáticas? ¿Cómo nacieron en diez años tantos dioses a los que venerar? ¿Por qué las pirámides que rondan todo el mundo, incluso en América y Japón, son muy similares a las egipcias, si supuestamente jamás salieron más allá del Mar Rojo y el Mediterráneo? ¿Por qué la Gran Esfinge presenta una degradación de más de 9000 años cuando según egiptólogos fue construida hace 5000? Todas estas civilizaciones que fueron entre el 13.000 al 6.000 antes de Cristo se dedicaron a proyectar un sistema de equilibrio terrestre y de información humana. De ahí todos los planes de generar las pirámides y los templos antiguos de los cuales hoy solamente quedan algunos pocos residuos por decirlo así que creemos que fueron tumbas y que nunca fueron tumbas. Las primeras civilizaciones Lemuria Entrehielos Atlántida Mayas Puertas del Sol son las que dieron lugar a otras muchas civilizaciones alrededor del 10.000 antes de Cristo Estas dieron paso a una época de confusión que generó hacia el 3000 antes de Cristo la historia que hoy conocemos. Más adelante la humanidad tuvo que generar otro tipo de evolución que no era tanto estelar sino que era más trabajar la tierra y lo que era la humanidad en sí las culturas y demás y de ahí que a partir de la época de Tauro en el 3000 antes de Cristo comienza la historia que realmente se nos permite recordar la historia de la humanidad el comienzo de las civilizaciones en realidad para las profesoras de historia y que empieza en Egipto que en realidad es un periodo en el que el humano empieza a trabajar la espiritualidad desde la sociedad humana. Partiendo de que ya la historia conocida es un momento que se da sobre todo en la era de Tauro la era de Aries y la era de Pisces que es la que estamos viviendo ahora podemos entender que toda la historia se fue basando a raíz de las energías que influyen al cosmos desde el cosmos a los planetas en nuestro caso la Tierra y que esa presión energética que ejercen las estrellas van marcando los hechos que se realizan en la Tierra debido a que todo está interconectado La energía de los ambientes cósmicos son factores que modelan la energía del alma para que ésta se aferre al cuerpo físico con una intención su aprendizaje y su misión en este específico momento es por esto que el orden cósmico determina nuestros pasos a seguir nuestra historia nuestro mapa de ruta nuestros sentimientos relaciones dones y tantos otros aspectos que generan los mecanismos necesarios para poder aprender y cumplir con lo pactado antes de nacer cuando se llega al al periodo de de amanecer solar a lo que nosotros hoy conocemos como el 2012 la intención de las eras en el ciclo cambia y por lo tanto cambia toda la vibración de los mundos que se generan alrededor de esas estrellas que significa esto que es lo mismo que cuando comienza una primavera entonces todo lo que se vino trabajando en la historia conocidas empieza a funcionar a una historia totalmente desconocida no porque cambia el mundo de una manera espeluznante sino porque hay un alza vibracional un alza de energía que irradia un sol y eso es lo que hace que la tierra transforme su nivel energético cuando se transforma ese nivel energético vibra de otra manera y al vibrar de otra manera genera otro color toda la vibración que se va manifestando en los planetas en los soles y demás genera diferentes tipos de color por el calor o la emanación que hacen y a ese color nuevo es al que tenemos que adaptarnos todas las almas ese color que hoy está vibrando en la tierra es lo que se conoce tanto como el índigo hoy se habla mucho de los niños índigo no es un grupo de almas que viene con un traje índigo o que viene de un nivel donde las almas son conocidas como índigo sino que son almas nuevas que vienen a trabajar a la tierra por este periodo y que para poder nacer en ella necesitan este color índigo para poder funcionar en la vibración de la tierra desmitificando el cuento que se ha generado a través de muchos libros sobre niños especiales niños índigo y que nadie más es índigo que ese porcentaje de personas que es índigo no es así en realidad la tierra está vibrando en índigo ¿qué significa el color índigo? es el índigo es el color del tercer ojo lo que conocemos como el ojo de la visión más allá de lo que hay este color es la transmutación y por lo tanto viene a regenerar de la manera que más acorde le sea a cada ser si su contexto es agresivo o muy pasivo lo hará mediante la agresividad y la ruptura de ideas a nivel familiar lo hará a través de la sexualidad de la política del vandalismo del arte de la indiferencia del tribalismo incluso a través del amor puro o posesivo pero a lo otras tocará todo pues es su función cambiar las cosas y regenerarlas de acuerdo a lo que su contexto necesita pero también lo que hace es transmutar la visión de lo que hay